Hola, ¿qué tal? Yo soy Sam de Biología con Sam. En esta ocasión me encuentro con la pequeña May. Y es increíble pensar que hace 14.000 años atrás, la pequeña May hubiera podido ser un gran y feroz lobo. Porque ciertamente, los perros evolucionaron de los lobos. O algo parecido. ¿Lo sabían? Ahora lo saben.